El SAT de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto perdonó a HSBC, al banco HSBC, miles de millones de pesos en impuestos. La revista Proceso señala que en el inicio del gobierno del periodista Enrique Peña Nieto, el SAT, condonó 974 millones de pesos en impuestos al banco HSBC a unos meses de que la Comisión Nacional Bancaria de Valores le impusiera una multa de 370 millones de pesos por incumplir con las medidas de prevención contra el lavado de dinero. Esa cantidad se suma a los 544 millones 412 mil pesos que el SAT le había condonado a HSBC en el inicio de la administración del entonces panista Felipe Calderón. A precios de 2021, las condonaciones que obtuvo HSBC en 2007 y 2013 equivalen a 2.377 millones de pesos. Y mire, ¿por qué es importante hablar de la reforma judicial? De hecho, vamos a ver y escuchar a Arturo Saldí.